¡Despierta, Sheila! ¡Mi nombre es... Bububabu. Bububabu necesita irse a la cama. No, está bien. Es que le gustan las plantas. ¡Adiós las plantas! ¡Contrólate, Sheila! Ya estamos listos. Próxima parada del museo. ¡Seila, esto no es un autobús! Aquí está la carta. Sí, le advierto de que vamos a tardar un buen rato en decidirnos. No lo creo. Oh, todo tiene muy buena pinta. ¡Pip! ¡Los cocos tienen agua dentro! ¡Seila, ¿qué estás haciendo? ¡Mi restaurante! ¡Eh! ¡Todavía no hemos terminado! ¡Bluy! Creo que deberíamos ir al puesto de patatas fritas. ¡Venga, familia! ¡Patatas! ¡Madre mía! ¡Lo que pesan estas mochilas! Vamos a buscar un sitio para alojarnos. Mamá, tienes que buscar un hotel en la guía de viaje. Tengo que buscar un hotel en la guía de viaje. Veamos dónde está la guía. Tiene que estar por aquí. Ajá. ¿Y eso qué es? Se lo he comprado a una señora en el tren. Ha dicho que me dará buena suerte. Estás charada. Ajá. Aquí está. No la sueltes, Bluey. Está justo en el fondo. La tengo. Voy a buscar un hotel bonito en esta guía. Tienes mucha hambre. Tengo mucha hambre. ¡Ah, mira! Ese vende croissants. Ahora vuelvo. Por favor, no comas demasiado. ¡Bonjour, amigo! ¡Bonjour! Quiero un croissant, por favor. No, no. Quieres todos los croissants. Ah, me llevo todos los croissants, por favor. ¿Cuánto es? Y se pasaba todo el día diciendo lo mismo. Aquí tienes las zanahorias, Barnicus. Estas zanahorias están bien. Pero lo que yo quiero en realidad es tener un... ¡cachorrito! Pídele tu deseo a una estrella fugaz. Vale. ¡Oh, estrellita reluciente! ¿Puedo tener un cachorro por fin? ¿Ah? Y a la mañana siguiente, cuando se despertó... ¡Oh, mi deseo se ha hecho realidad! ¡Tengo un cachorrito! ¡Te voy a llamar Tornado! ¡Tornado! ¿Por qué llevan unos calzoncillos morados? Barnicus y Tornado iban juntos a todas partes. Deme unas zanahorias, por favor, señor Tendero. A Tornado le encantan. ¡Ah, sí! ¡Qué preciosidad! ¡Dale, cachorro! ¡Ay, qué manso y qué apacible! ¡Corten! ¡Para! ¡Corten! ¡Corten! Barnicus por fin era feliz. Un día al despertarse, Barnicus descubrió que el pequeño Tornado estaba muy enfermo. ¡Ca chispas! Soy el caballo más afortunado del mundo. ¡Los caballos no hablan! ¡Señoras y señores! ¡Chispas y saltarín se casan hoy! ¡Saps! ¡Ya ha empezado la boda! ¡No está funcionando! ¡Diles que hablen un poco! ¡Ya podéis decir algo! ¡No me quiero casar con él! ¡Huele fatal! ¡Me has roto el corazón! ¡He dicho que los caballos no hablan! ¡Ah, quería decir... ¡Que se están casando! ¡Ahora ya os podéis casar! ¡No! ¡Ha dicho que ya podéis casaros! ¡Tenéis que decir sí quiero! ¡Sí, pero en el idioma de los caballos! ¡Hay que aliñar la ensalada! ¡Woo! ¡Vale! ¿Y qué hiciste? Bueno, ya sabes. ¡Como esto, papi! ¡Barro! ¡Más barro! ¡Uy! Se ha acabado el barro. Tendré que hacer más. ¡Uy! ¡Uy! ¡Papá! ¿Para qué lado se abre el agua de la manguera? ¡Uy! ¡Papá! ¡Dime, Bingo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tacilo! ¡Ya la he abierto! ¡Listo! Ahora voy a rellenar mi botella. Mientras dejaré esto por aquí. ¡Woo! ¡Está abriendo! ¡Bingo! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Bingo! ¡Sujete la manguera! ¡Es un insecto! ¡Me hace conquillitas en el culete! ¡Suelta la manguera! ¡Cierra el grifo! ¡No, no, no! ¡No, no, no!